Rebeca de Alba revela que perdió un bebé junto a Ricky Martin La conductora de televisión destapó, ¿cuáles fueron los motivos por los que no pudo cumplir su deseo de convertirse en madre? Para comenzar mayo y por supuesto hacer una referencia al mes que celebra la maternidad y las diferentes maneras de vivirla, Rebeca de Alba protagoniza la portada de una importante revista y habla como nunca del deseo que tuvo por convertirse en madre. Aunque esto no sucedió. Y es que la conductora ya ha abordado que en el pasado sí quiso ser madre, pero las circunstancias y su propio cuerpo no se lo permitieron, por lo que en un punto tomó la decisión de dejar de intentarlo. Hubo un momento en mi vida en el que ya elegí, por las circunstancias de mi vida, por la edad, que ya no iba a arriesgarme a ser madre, pero tuve varias pérdidas. Sí, quedé embarazada en varias ocasiones, pero todos los perdí. Claro que quise ser mamá, confesó de Alba sobre lo que la llevó a ponerle punto final a este plan de su vida. Asimismo, entre las lamentables pérdidas, habló sobre la que vivió con Ricky Martin durante los siete años de noviazgo que mantuvieron en la década del 2000 y de la actitud que tomó el cantante boricua ante este hecho. Sí, quedé embarazada y lo perdimos. Digo lo perdimos porque fue un hombre que se involucró absolutamente. Sin embargo, la presentadora reveló que pudo encontrar un significado en estas pérdidas y aceptar que incluso su vida no deja de ser completa por no haberse desarrollado en esa faceta. Yo creo que la mujer es una máquina perfecta, perfectamente bien diseñada porque no necesita a nadie, ni a una pareja para procrear una familia y... ¿Que se sienta incompleta por no tener hijos? En lo absoluto. Sentenció sobre la plenitud personal que deberían de sentir las mujeres siendo madres o no. Es así como Rebeca de Alba, actualmente de 56 años de edad, desentrañó las razones por las que no pudo ser madre, pero dejó muy en claro que esto no determinó su valor ni su propósito de vida. Gracias por ver el video.